¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Bebé, bebé! ¿Eh? Mira. ¿Qué fue? ¿Qué usted hacía ahí? Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Como un bebé sentadito ahí? Sí, aquí. ¿Eh? Aquí, aquí. Aquí, acá, 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 acá. ¿De 10 ahí? Sí. ¿Cogiendo freco ahí está? Sí, aquí. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo está usted? Sí. ¿Bien? ¿Eh? ¿Qué dice ese niño ahí? ¿Eh? ¿Qué dice? Ahí, descansa los pies, ahí. Que le baje el hinchazón. No, no, no. Ahí. Vea, 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 vea. Vea eso. Ajá. Doce, 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 doce. Doce. Ajá. ¿Eh? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo está usted? Sí, sí, sí. ¿Cómo está usted? Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Sí, sí. Ah, bueno. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.